Música Bueno, empezamos un nuevo vídeo, vamos a seguir donde lo dejamos, vamos a desempapelar el coche y vamos a dejar hoy el coche terminado, listo para entregarlo. Lo vamos a lavar, vamos a pintar los dos paragolpes, vamos a pintar y montar todas las manetas, las cáscaras de espejo, una mordura de arriba del techo, todo. Hoy el coche en este vídeo se queda terminado, cerramos proyectos y el lunes seguimos con el BMW E90. Así que, ¡vamos al lío! Música 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 Bueno, voy a terminar yo los paragolpes, se quedaron tal cual lo dejamos en el último vídeo. Los voy a terminar yo, no voy a grabar mucho, ya sabéis que es lo mismo porque es que si no se nos va a alargar el vídeo. Tenemos que hacer un montón de cosas en este vídeo. Tenemos que pintar, tenemos que montar, tenemos que pulir, tenemos que lavar, tenemos que entregar. Así que nada, me pongo yo rápido, ¿vale? Esto ya sabéis. Lijad, lijad, lijad. Pongo muy pocos resúmenes, rápido, todo muy resumido. Imprimamos, dejamos secar, pintamos, montamos, vamos al lío. Música Vale, entonces lo que vamos a hacer es darle muy bien con disolvente para que la cinta pegue bien, porque esa hay que encintarla, no se puede quitar. Esa goma, imposible. Lo he mirado, digo que va, no se puede. Así que voy a hacer eso, limpiar muy bien, sobre todo lo que me interesa limpiar bien con disolvente es la goma. Todavía no se ha lijado si quiere. Digo, limpiar la goma para que el empapelado agarre sobre la goma, porque ya sabéis, la cinta de empapelado sobre la goma pega más bien regular. ¿Estáis viendo? Ahora, ahora que he enfocado esto. ¿Veis cómo la he remetido? Con las patrullas de ahí para que pegue bien y ya está. ¿Y listo? Así, toda la gomita, ¿veis? Estas son gomas. Y esta también. No se puede quitar. Música Música Bueno, vamos a lavar para golpes. Vamos a imprimar todo, excepto ahí que he tenido que añadir un poco de masilla porque he estado un poco hundido aún. Lo voy a lavar con agua, como siempre. Y nada, voy a imprimar todo, menos eso, porque me tengo que ir a recoger lique al colegio. Y quiero que vaya secando bien la imprimación, aunque después solo tengamos que repasar ahí un poco. Pero el resto estaría bien, bien seco. Vamos a esta, ¿vale? No sé si me va a llegar. Bueno, ya hemos sacado el coche. Fijaros lo que he hecho. Ha cabido por ahí debajo y el coche es bajito. Y nada, ahí está el paragolpes. Voy a coger aquí. Esto está lijado ya. Esto, 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 todo eso. Los sensores. Esto falta por lijar. Vamos a lijar también. Vamos a imprimar porque fijaos cómo está. Está muy opaco. O imprimar no, ¿qué digo? Imprimar. Lo vamos a barnizar. Esto es lo mismo. Una creo que va a dejar el rocillo ya lista. Falta lijarla. ¿La has lijado? ¿Qué va, no? No, falta lijarla. Falta lijarla. Tiene el trastiquito. O sea, la cinta. Y el paragolpes delantero está allí, arriba del fiesta. Por ahí, lo has tochado aquí. Así que nada, vamos a preparar la zona. Y ahora empezamos a pintar. Ya está todo imprimado, ¿vale? Esto imprimé lo que quedaba. Que no lo he dicho, pero vamos. ¿Dónde era? Ahí no era. Eso es que está bien hecho una reparación cuando no sabemos dónde era. Ahí, ¿vale? Como veis, lo he hecho hace unas 40 minutos, media hora. Está perfecto. O sea, el puntazo de la imprimación es el mismo color, ¿eh? Que el coche. O sea, vamos a ver, el mismo color. Que es muy parecido. Entonces, viene muy bien a la hora de descubrir. Pues vosotros un coche blanco imprimáis el negro. Madre mía, para sacarle... Para sacarle... Tapar en blanco lo negro. Bueno, en este caso no ha venido de lujo. Que es casi su color. Bueno, preparo esto. Ya sabéis, yo suelo lo que hago es mojarlo debajo del plástico. Para que el plástico se pegue y no pase eso que se está levantando. ¿Veis? Se levanta el plástico. Por eso está todo así como oscuro. Es del agua que había debajo. O sea, yo le he hecho agua debajo. Y así se queda el plástico pegado. Y no se levanta. Pues nada, voy a preparar. Bueno, Rocío me pregunta que ahí dentro cómo mete la lija. La esponja. Y le he dicho eso. Que use 320 doblada. Metida así. El filo es muy importante lijarlo. ¿Vale? Hay que arañarlo. Hay que arañarlo y dejarlo mate. Lo mismo pasa aquí. Que yo no lo he dicho, pero igual. 320 doblada. Y se araña bien el filo interior. Muy importante. Y esto igual, hecha con 320. Y muy importante hacerla así con la esponja del superfina. Aquí lo mismo. 320 en los cantos ya que la esponja no entra. Bueno, vamos a pintar. No es la que vamos por aquí. Fíjate aquí. Mira todo esto. Pase que vendo manetas. Aquí las manetas. Sensores por aquí. Sensores por allí. Largueros de estos. Y los paragolpes, lo que os quería comentar. Fíjate aquí. Ven por aquí. Aquí primero, fíjate. Está apoyado. En una escalera. Vale, sí. Pero está apoyado ahí para que podamos pintar un poquito debajo. Y fíjate por detrás. Lo he amarrado para que no se vaya a caer. Porque estaba ahí el paragolpes ahí. Ahora os voy a enseñar que aguanta. Fíjate. ¿Aquí está? No se cae. Pero bueno, lo mejor es este. Este no le puede... Este no está amarrado. Fíjate. Dos rollos de cinta gastado debajo. ¿Vale? Dos rollos de cinta, uno en cada lado. Este no se cae. Pero este, ya os digo. Este no está amarrado. Ahí. Ahí. Pues ya. Pero no se cae. Se va a quedar así. No creo que haga falta amarrarlo. Ahí también tiene otro. Y ya está. He insistido muy bien tanto en lijar aquí los filos como meter el dedo con el trapo a la hora de limpiar. Esto está todo limpio ya. Con el trapo, con agua. Todo. Ahora vamos a desengrasar. Y os voy a enseñar un producto que acabo de traer de Náutica y Drogería Ramírez para desengrasar antisiliconas. Flipa. Pero es sobre todo a piezas pequeñas porque es un spray. Os lo voy a enseñar. Fijaros. Quitasiliconas. ¿Vale? ¿Se ve bien? Sí. Esto es un desengrasante. ¿Vale? Igual que este. Pero este es más específico antisilicona. ¿Cómo se usa esto? De la misma forma que el otro. Pero me han dicho que sobre todo lo usen piezas pequeñas. Que en grandes, pues quizás no. Quizás es que me pulo el bote. Es que no... Más incómodo. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a probar esto. Esto, por cierto, lo he hecho así porque creo que lo voy a coger para pintar de aquí. Pinto. Cuelgo. Si cae al suelo, pues me jodo y lo vuelvo a pintar. Cuanto se seque. Cuidado. ¿Vale? Mojado. Cogemos esto y quitamos. Listo. Estoy practicando. No tocarlo mucho porque a la hora de ver mi. Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Estamos con ganas, ¿eh? Siempre. Esto se echa con ganas, lo desengrasante. Hay que empapar. Como si la habíamos metido en una bañera. De mojado. Listo. Os recomiendo, llegado a este punto, no toquéis las piezas. Las piezas no se tocan. A pesar de que llevo guante, cuanto menos la toquéis, mejor. Bueno, iba a usar el otro, pero pensando mejor, lo voy a usar en todo el coche. Vamos a ver qué tal funciona esto. Así lo probamos bien. Aunque es sobre todo para piezas pequeñas, pero bueno. Ya que es antisilicona, estamos teniendo problemas con las siliconas. Muchos me habéis dicho que pruebe los antisilicona. La verdad es que nunca los he probado porque no me han hablado bien de ellos. Me han dicho que eso no vale para nada. Así que nunca, ¿para qué lo digo? ¿Para qué lo voy a comprar? Si me han dicho pintores que eso no vale para nada. Pero esta vez lo vamos a probar. A ver qué tal. Bueno, vamos al lío. Ya está todo desengasado, limpio, quitado todo. No me vaya a escuchar con esto. Así que nada, vamos a pintar. Primero los parchecitos, ¿vale? Primero los parchecitos. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, quería decir una cosa. Vamos a echar barnillas. Es que no sé si lo he dicho, ya ni me acuerdo. He tenido unas de cosas en la cabeza. Los paragolpes habéis visto que lo hemos puesto vertical. En lugar de al revés, porque al revés podéis cargar mucho más. Lo he puesto así porque, como habéis visto en el coche, cae mucho más mota y más suciedad cuando está así. Cuando está plano, cae de arriba, más mota, porque están ahí y después posan ahí. Si lo veo de canto, entonces no va. Cae menos, vamos. Cae mucho menos suciedad. Y los paragolpes, las manetas y todo eso, me gustaría no pulir nada. O sea, intentad que no caiga apenas suciedad para que no tengamos que pulir. Porque no lo mismo pulir un capó, que es plan, o una puerta, o un techo, o un portón, que pulir un paragolpes todo lleno oculta. Se lo puede ir a mano con la pulidora y a pintar otra vez. Que más llevan ni. ¿Vale? No por mano. Que mano lleva eso, lleva una de mano de barniz. Cuánto barniz le he hecho yo. Yo le he hecho mucho barniz. Mis coches se pueden pulir, yo diría, durante 10 años, podéis pulirlo como 5 veces al año, sin problema. Y sigue teniendo barniz sobrado. Estaría bien comprarme algún día la maquinita esta que hay para medir el espesor del barniz y demostraros que sobra el barniz. Que sobra el barniz. Que sobra el barniz. Que sobra el Tampál. Seguirjor de estas. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos ya en el día siguiente. Voy a montar los sensores, las cositas. Vamos a montar el coche. Hoy se va a entregar el coche, así que hay que darle caña. ¡Gracias! Bueno, toca lavar el coche. Lo llevamos para arriba para poder montarle todo y pulir lo que haya que pulir. Fijaros, quiero enseñaros el antes de la llanta para que veáis el después. ¡Qué barbaridad, eh! Cuánto es suciedad, verás tú el después. ¡Gracias! Bueno, ya estamos aquí. Vamos a montar todo. Vamos a montar el paragolpes para empezar. Vamos a poner los faros bien, que solo le puse un tornillo, dos tornillos. Temporal. Vamos a cuadrarlo. ¡Gracias! 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 Vale, tranquilo que filtro, llevo y vacío el compresor antes de pintar también. Ya he optado por dejar el bote ahí. Cuando se va llenando por los... O sea, no lo dejo vaciando, obviamente. Le abro, suelto y cierro. Pero lo dejo el bote ahí para abrir más a menudo. En lugar de sacarle mucha agua de golpe, le saco que a dos por tres el agua. Por si sabe, es peor. De hecho, aquí tengo que vaciarlo ya. Vale, pero llevo filtro. Llevo filtro más o menos, llevo unas dos semanas con él. Bueno, el coche está listo. Está montado ya todo. Todo, 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 todo. Fijaros, todo. La maneta, la de ésta, todo montado. ¿Cómo lo veis? Increíble, ¿eh? Se ve increíble. Y ahora vamos a pulir las cositas que le vamos viendo. Y ya está. Lavamos otra vez, por tema del resto de pulimiento y tal. Y quiero intentar de... A ver qué puedo hacer con las llantas. Fijaros, le he dado con ganas de enfiar como se han quedado. Quiero intentar sacarle lo negro. Vamos a intentarlo. Tampoco puedo perder mucho tiempo porque el coche lo tengo que entregar en un par de horas. Porque necesito el espacio. Voy a empezar a hacer... Tengo que hacer muchas cosas que tengo pendientes. Básicamente porque necesito el espacio. El espacio que ocupa el coche, digo. Así que nada. ¡Ah, mira, mira! Se me olvida eso. Le voy a poner eso y empezamos a pulir. Bueno, empezamos. Ya os digo, voy a poner muy resumido para no alargar el vídeo. Pero os explico así un poco. Lo que voy a hacer es lija 3000 realmente donde hay motas. Pero como aquí he visto pequeñitas, pero he visto unas cuantas, vamos a hacer un parche entero. Todo esto que voy a usar lo he comprado en Nautica y Droguería Ramírez, aquí en Estepona. ¿Vale? Estos son lijas de 3000 y 4000. Los pulimentos que vamos a usar son de Mencerna. Ya os digo, ya explicaré mucho mejor cuando hagamos el BMW azul. Esta vez me voy a dedicar a trabajar porque va a ser un vídeo con mucho contenido, pero todo en un vídeo. Entonces no me puedo alargar. Y las esponjas, ¿vale? Son tres pasos y ya está. Así que nada, lo primero, lija el agua. Bueno, tengo aquí una nueva pulidora de Nautica y Droguería Ramírez, que me la he traído. Ya han traído nuevas pulidoras para vender. Y aquí tengo yo la mía, que no me hace falta y se me está cayendo todo. Y el plato, el plato, le he pedido este. Este es un plato de Mencerna, porque el otro era, si no recuerdo, era muy grande. Entonces, un plato en condiciones. ¿Vale? Esto, si no me equivoco, me han roscado aquí y se acabó. Ya está, ahora habrá que bloquear aquí para poder apretar. Tendrá una llave. Listo. No pesa mucho, ¿vale? Ya sabéis, yo tengo una muy vieja, que iba bien, pero era muy vieja y muy pesada. Y también no tenía esto, la empuñadura esta. Iba a comprar una, pero por lo que vale, esta ya os digo, no me acuerdo cuánto ha costado, pero que me lleva varias cosas, pero es bastante barata. No sé decir precio, pero es bien barata, ¿eh? Y es regulable. Esto no sé ni lo que es. Uno, cero. Ah, esto es para encenderla. Y ya está. Y con el plato este. Así que, vamos a empezar a usarla. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Listo, ¿vale? Falta lavar el coche ahora porque tiene un poco de helado con estos trapos. He comprado estos trapos en el Carrefour y de verdad que esto no vale para nada. Esto no seca, no seca ni el pulimento. Mira que el pulimento se seca rápido con cualquier trapo. Os he comprado esos, os los voy a enseñar para que no los compréis. Yo os recomiendo cosas pero también os recomiendo algo que no. Cinco pañas microfibras. Lo he tocado y parecía, digo, oh, qué suave. Mejor palabras de pulir, los compréis esta mañana. ¿Qué va? Eso no vale para nada, no seca ni el pulimento ni el agua. Pero bueno, se ve ya, os digo, las huellitas que se ven son de pulimento que no los seca el trapo. Pero vamos, que me da igual porque vamos a lavar coche ahora. Capos listos, faros listos, lo habéis visto. Hemos hecho lo mismo, los faros, excepto la lija. No le vamos a dar lija porque no estamos mal. Estamos muy bien, o sea, no estamos fatal, digo. Y se han pulido, estamos algo amarillitos y se ha quedado perfecto. Y nada, voy a seguir yo con el coche. Ya os digo, ya no voy a hacer paños enteros. Voy a hacer motas. Que vea motas, empieza aquí con la lija y pulo. Con la lija y pulo, los tres pasos. Y nada, eso no lo voy a grabar porque si no vamos a tardar demasiado en este vídeo. Se nos alarga. Así que nada, ahora os grabamos otra vez cuando estemos ya para lavarlo. Y quiero ver cómo saco lo negro, a ver si puedo darle un meneo a la llanta. Porque es que estamos feas. Que fiaros, ya hemos lavado el coche. Fiaros la llanta. No me gusta nada. También es que me he metido aquí el coche por el carril. Antes de entregarlo lo lavaría adelante, donde lo hemos lavado. Y ya lo entregaría desde adelante que hay hormigón. Que no hay que pisar un carril. Pero fiaros, eso no es el carril, eso es que está así. Así que nada, me pongo con eso y ahora vamos a probar a ver cómo limpiamos la llanta. Bueno, así ha quedado eso solo con disolvente, ¿vale? Como habéis visto, papeles he hecho las cuatro, ¿vale? Y así se va a quedar de momento. Le voy a dar lavado entero al coche. Le daré otra vez con jabón a la llanta a ver si ha aflojado el asunto. Y cuando ya seque el coche, le daré un poquito más y eso a lo negrillo que va quedando. Pero ya os digo que tampoco puedo perder mucho tiempo. Que tengo que entregar el coche ya. Bueno, listo. Acabo de terminar. Lavado, secado, todo, fin. Os voy a enseñar rápidamente el lateral. Las llantas al final han quedado muy, muy, muy bien, ¿eh? Me he calentado y fijaros. Vale, no perfecta, perfecta porque hay algún filito de suciedad. Pero ya digo, ¿eh? ¿Veis? Nah. He quedado increíble, para como estaban. El motor, ¿vale? Le hemos dado nada con un trapo mojado de haber secado la corcería. A lo último, le hemos dado un poquito al motor porque había algunos puntitos del pulimento. Los faros. Ha quedado increíble, ¿vale? Y el morro en general. Fijaros cómo está, ¿eh? Y tenemos aquí mitad sombra, mitad sol. Pero ha quedado exagerado. La llanta de adelante, que son las que peor estaban. Y el lateral. Está increíble. Bueno, ahí lo tenía la sombrita, que se ve mucho mejor que con todo el refrio del sol. Le hemos metido ahí un hidratado de neumático, que no sé qué tal va, la verdad. Lo he probado una vez y ya está regular. Vamos a probarlo más veces, a ver si aguanta. Ah, es simplemente la goma, ¿vale? Y ahí tenéis el resultado. Está muy bien, ¿eh? Me he dado increíble. Y aquí, el frente. Así que nada, vamos a despedir aquí este vídeo, este proyecto. Terminamos proyecto, queda cerrado. Está terminado el coche. Ha sido algo muy resumido este último vídeo, pero ya dije que quería que sea express. De hecho, quería sacarlo muy rápido, tan rápido, que no he podido dedicarle tiempo ni siquiera al canal de Michael Vlogs. No he subido ningún vídeo en nueve días. Así que nada, me pondré las pilas ahora. Nos pondremos al día. El lunes ya en 90. Seguimos con el garaje. De hecho, voy a subir un vídeo en Michael Vlogs mañana, contando un poquito lo que va a pasar, porque se vienen muchas cositas. Así que estad atentos y lo veis. Seguramente sea mañana, sábado. Así que ya está. Si os gustó este proyecto, dadle like y recordad que hay lista de reproducciones. Están todos los proyectos ordenados, parte por parte. Podéis verlo del tirón si queréis. Todos los coches que yo hago están parte por parte. Lista de reproducción. Así que nos vemos ya en la próxima.